hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal bueno en esta ocasión os quería hablar un poquito y enseñaros esta navaja de la casa nieto que no es otra que la nieto manolina como estamos viendo ahí en la hoja bien grande es una navaja que la tengo desde hace algo más de un año llegó a mí gracias a un regalo o un intercambio de regalos un trueque alberto muchas gracias sé que vas a ver el vídeo entonces pues no hay más que decir nada más que muchas gracias y un abrazo enorme amigo y nada pues esta navaja yo creo que es poco vista en las redes poco conocida y es un modelo muy muy interesante es una navaja realmente ligera pues no lleva cuerpo metálico lo único de metal que hay es lo que es la hoja y lo que es el muelle el resto pues estos separadores negros supongo que serán algún tipo de plástico muy duro porque no tiene no se espachurra como otras y lo que son las cachas pues son de micarta blanca una micarta muy muy bonita y bueno pues es un modelo que ya tiene unos años en el mercado esto no lo dice pues el vaciado cóncavo y el tipo de acero el an 58 que es un acero que como sabemos pues es específico de esta casa de albacete esta navaja bueno pues hay hay dos tamaños la idea de siete centímetros y medio de hoja y de seis y medio está pues es la grande la de siete centímetros y medio de hoja y tiene un total de abierta de 17 y medio si no me equivoco y es realmente ligera como como os he dicho no tiene al ser el chasis de plástico no es metálico pues ésta pesa solamente 40 gramos y es un modelo pues muy muy interesante desde que me llegó a mí llegó a mí pues está en rotación de vez en cuando la uso y estoy realmente encantado con ella o sea te la echas al bolsillo ni ni notas que está ahí pero pues es realmente cortadora un acero muy muy cumplidor y con un vaciado con cabo pues que la hace ser una gran cortadora y muy ligera por lo que he estado viendo en fotos en internet la hay en más en más acabados como digo la hay en dos tamaños y luego la hay en más acabados en madera de olivo y en otros tipos de madera y qué decir bueno pues que es un modelo clásico de nieto digamos que nos recuerda pues a otras navajas de la casa por ejemplo a esta nieto picnic que es una nieto muy chiquitilla si vemos pues la hoja tiene un parecido y luego a esta nieto si no me equivoco esto era una nieto work exactamente en la cual yo creo que las hojas son muy 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 parecidas no llegan a ser iguales pero son muy muy parecidas luego obviamente lo que la forma del mango cambia está ya más pesada pues si lleva el el cuerpo metálico el chasis metálico y bueno luego ya lo que es el lomo es es más decorado pero bueno en torno a bajas que están en la misma línea que la protagonista que es la nieto manolina digo que es una pieza muy interesante y poco vista poco vista no sé no sé el por qué pero es una pieza muy interesante por lo que he estado mirando pues ronda los 17 18 20 euros entiendo que será dependiendo del tamaño y del acabado en la cual la escojamos y oye pues por este precio yo que queréis que os diga si se os pone a tiro de esto que entráis en una cuchillería y está por allí y os gusta y os atrae en mi opinión pues no dudéis mis recomendaciones es llevárosla para casa el mango pues lleva esta especie de dastilera aquí y luego ya aquí va el resto y muy bien muy cómoda ya os digo esto es una una bolsillera prácticamente de manual ligera económica cortadora y luego las cachas en mi carta pues ya sabemos que son muy sufridas aguantan muy bien el el roce yo no tenía nada en mi carta blanca por el miedo bueno están no sé si es blanca en las fotos y especificaciones nos dice que es mi carta blanca pero yo diría que es mi carta barfil por el color pero bueno eso es indiferente pues lo que yo decía no tenía nada en mi carta blanca así que tengo otras navajas en mi carta pero son mi cartas negras mi cartas marrones mi cartas verdes pero en blanco no tenía nada pues pues pensaba que con el uso con el manoseo pues se ensuciaría no que va que va que va para nada sí que es verdad que quizá haya cogido un poquillo de tono pero manchas y tal ninguna está está perfecta entonces pues esta era lo que os quería hoy enseñar una navaja de la casa nieto un modelo que ya tiene sus años en el mercado pero que por lo que he podido ver sigue en el mercado una navaja de calidad económica ligera cortadora muy 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 bolsillera y muy muy recomendable y nada más amigos yo estoy encantado con ella y más por ser un regalo de la de la persona que me lo regaló eso le añade valor a esta pieza y nada más es que no me canso de mirarla supongo que vosotros en el vídeo pues estaréis disfrutando o eso espero pues con esta última toma de si de la navaja al completo me despido de todos vosotros espero que os haya gustado un abrazo enorme y hasta la próxima y hasta la próxima